Noticias Guajira Channel El Ejército Nacional de Colombia celebra hoy los 22 años de la aviación del Ejército Nacional. El día de hoy estamos en desarrollo de una ceremonia militar en conmemoración de los 22 años de la reactivación de la aviación del ejército, aviación como arma del ejército. Por lo tanto, esta ceremonia reviste una importancia bastante grande, en virtud que la aviación es un arma versátil y fue la que permitió darle un vuelco al conflicto colombiano, permitió que en este momento Colombia pueda soñar con una paz estable y duradera, lógicamente esto en conjunto con el trabajo de todos los hombres de tierra que diariamente están en cada uno de los puntos de la geografía nacional. Y todo el apoyo que se puede brindar a nuestras tropas, a la población civil. Durante estos 22 años la aviación del ejército ha volado más de 650 mil horas de vuelo, de las cuales 75 mil son horas de vuelo en visores nocturnos. Y ese es uno de los factores de mayor orgullo porque eso convierte la aviación del ejército colombiano en una de las aviaciones más experimentadas en vuelo o en operaciones con visores nocturnos y en operaciones especiales. Entonces la misión específica de este batallón que queda ubicado en La Guajira es dar todo el soporte a la jurisdicción de la primera división, es decir, estamos hablando de todo el Caribe colombiano, departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, tenemos bastante espacio hacia el sur de Bolívar, departamento de Cesar. Entonces el soporte y el apoyo que damos a las tropas, a las comunidades indígenas que son tan importantes para nosotros, para el gobierno nacional, haciendo evacuaciones aeromédicas, llevándoles alimentos, llevándoles agua, especialmente en el sector de La Guajira donde hay comunidades que tienen muchísimas necesidades. Hemos colaborado en la construcción de los pozos profundos, hemos colaborado en llevar agua, alimentos y demás necesidades de estas poblaciones. Entonces estamos celebrando hoy precisamente esos 22 años y pues diciéndole a toda la comunidad de La Guajira y del Caribe colombiano que se sientan respaldados, que tienen un batallón de aviación que todos los días está surcando los cielos para asegurarse que estén bien, que tengan bienestar, que puedan gozar de esa paz estable y duradera y que se sientan protegidos. Por último, básicamente pedirles que crean en el ejército, que crean en sus soldados, porque el trabajo nuestro está siempre para darles el apoyo y para que ustedes se sientan seguros. Desde el fuerte militar de Buenavista, en el departamento de La Guajira, informó Edgar Alberto Cervera, Noticias Guajira Channel. Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. ¡Suscríbete!